El 7 de junio de 1998, Liga de Quito vencía 6 a 1 al club Espoimelec en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Hace 19 años, era la primera vez que los albos conseguían marcarle por lo menos 6 goles a los azules. Además, Paul Guevara marcaba su cuarto triplete con la U, el segundo de la temporada y el último de su carrera deportiva. Los goles a sus cenas los marcaron Paul Guevara en tres ocasiones, Alex Escobar, Jorge Benalcázar y Ulises de la Cruz. Había empatado transitoriamente Carlos García para los eléctricos. A Alex Escobar, atención, le va a pegar de azuda, tiró, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ...por el sector derecho para que Escobar, el maestro, que pase Guevara, tiene el gol, tiró, tiró, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol de liga! El marcador indica tres para Liga, uno para Emelé, pelota para el pato, gol, se viene a la cuarta, atención, va a llegar Patricio, se viene a la cuarta, marca Alex Escobar, penal, penal, dice el árbitro. La flecha, le pegó, gol, 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 gol de liga, gol de Paul, el Robin Hood de liga, gol de Guevara de tiro penal, Paul Guevara. Ataca Liga, allá va Benalcázar, atención, Benalcázar, le va a pegar, le pegó, gol, 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 de liga deportiva universitaria. Allá va Liga, viene a Flavio, allá va Ulises, le va a pegar, le pegó, gol, 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 gol de liga, gol de la U. Corría 1998. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.